Al final, muchos partidos se encrochaban, ¿no? Y la idea es aprovechar todo esto en el ida y vuelta que están teniendo con los equipos que están peleando la última posición. Totalmente, ya hemos cerrado el partido del fin de semana. Ya hoy nos enfocamos bastante en lo que es Aurora. Como vos decís, ya se va cada día finalizando el campeonato. Nos quedan siete partidos, partido importante. Nos toca descansar ahora, enfocarnos bastante en lo que va a ser el día. El día juega un partido muy intenso, dos equipos necesitados de punto. Igual que nosotros, nosotros venimos con este ánimo muy alto. Después de hacer un gran partido contra uno de los días del campeonato, que pelea el campeonato. Nosotros hicimos un partido correcto, ahora nos queda descansar y enfocarnos en lo que va a ser Aurora el día jueves. Es importante el tema de mantener la base. Ha habido muchos expulsados en el campeonato, ha habido muchas situaciones. Y en este tipo de partidos, choques contra Aurora, contra equipos de la misma ciudad, viene por ahí la relación de cuidarse más. Totalmente, los partidos van a ser al límite ya ahora. Tenemos jugadores en capilla con cuatro amarillas. Los de Iván hace dos fechas atrás le hemos necesitado bastante. Así que hablamos siempre con los chicos que no vayan mucho al límite, pero necesidad es grande. Necesidad siempre de buscar un partido entero, completo. El arbitraje de repente no nos ayuda tanto como podría ser una falta, los malinterpretan una amarilla. Y en el caso de nosotros es que tenemos un plantel corto y tenemos muchos jugadores en capilla. Entonces, eso más tarde tenemos que cuidar cada partido. El secretario de Vinto no solo ha tenido que pelear el torneo, sino también tener que pelear por el tema arbitral, el tema del VAR, que mucho se le ha costado tal vez al plantel, incluso a la espera de sediciones de cinco minutos, incluso por gol, para el plantel. Y en este sentido, ¿qué esperan justamente del partido con el Celeste? Hablando específicamente también del tema arbitral, que es importante. Totalmente. La institución sufrió mucho con el tema del VAR. Creo que el fin de semana los dos goles dan vuelta a vuelta para tomar la decisión. Generalmente otros partidos toman rápidamente la decisión. Intentando un poquito el arbitraje, ¿no? Hay un malestar a nivel cuerpo técnico, a nivel plantel jugador y dirigencia, que no ha llegado una noticia que el partido contra Aurora no va a ser un árbitro cochabambino. Me parece raro que todos los partidos que yo pude enfrentar contra Wistema, Pambafor, fueron árbitro cochabambinos y que ahora nos llega la información que va a ser otro árbitro. No sé por qué lo hacen de esa manera. Esperemos que sea un partido correcto, un partido lindo, donde no haya ninguna vendaja deportiva y que realmente los dos equipos necesitados por los tres puntos lo vayan a buscar con una ganancia deportiva. Lo correcto para nosotros como institución, como club, debería ser un árbitro cochabambino. Cuando me tocó enfrentar contra Wistema, contra Pambafor, no trajeron gente de afuera. Fueron de acá, gente de acá. Entonces, yo no entiendo por qué el cambio. No sé de dónde nació ese cambio. Esperemos que no sea así. La información nos llegó esta mañana al club y estamos un poquito molestos. Nuevamente te repito, cuerpo técnico, plantel de jugadores y dirigenciales. Esperemos que no sea así, que sea una información falsa y podamos disfrutar todo el día jueves en un lindo partido. Y realmente nosotros como primer año en la categoría no podemos hablar mucho del arbitraje. Pero cuando nos tocó enfrentar contra Parmafón y Wistema, lo hemos sufrido. Lo hemos sufrido bastante. De repente la mala decisión con los arbitrajes. Lógicamente la terna era cochabambina. Esperemos que este partido jueves sea otra de la terna cochabambina. Y pueda ser un partido equilibrado, un partido que realmente a la gente guste. Un partido completo para no estar luego dudando si fue o no fue o la María no fue. Una mala decisión porque hoy en día ya nos jugamos muchas cosas. Nosotros como el rival de turno. Un último invitando a la gente para que pueda asistir como para que la fiesta sea importante. Tienes la tarde pero aún así es. Sí, sí, sí. Invitar a toda la gente, a nuestra gente de Vinto que venga a apoyarnos. Que necesitamos bastante el apoyo de ellos. Creo que el último partido se hicieron presente. Se notó la fuerza que nos transmitían de la gladería. Nuevamente le invito a ellos que vengan a apoyarnos. Y seguramente va a ser una fiesta deportiva como para nosotros y la gente de Aurora.